Vamos a seguir con más música, temas bonitos De las composiciones por ahí del señor Abel Hermosillo Vamos a aventar este tema de ritmo de cumbia que dice ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Andale pues compadre, por ahí de las composiciones por acá del Abel Hermosillo Por acá en el saxofón compadre, por ahí sé que casi no se la sabe esa rola va compadre Andale pues continuamos con más canciones, más música para todos ustedes Sigue la fiesta, sigue la baila compadre Para que no dejen de bailar, para que no dejen de divertirse compadre Claro que sí, por ahí para la raza que anda repartiendo pastel Qué bárbaro sé, qué bonito reparten Andale pues, les mandamos el saludo para la raza también que Que le gusta la música norteña, le vamos a enviar este tema de los temas norteñotes Y aquí estamos el del barrio más importante que nos acompañar�ON en el월 en el alcalde velum大 Música Gracias por ver el video.